Hola gente, te digo, los colores, el sonido, wow, esto es la vida, Austin, hi, everyone dancing, people walking around, thank you, thank you. Esto no es algo que no puedes tocar, es solo de algo que odiante, un sonido para la gente. Esto no es algo que no puedes tocar, es solo de algo que odiante, un sonido, wow, esto es algo que odiante, un sonido, wow, esto es algo que odiante.